Buenas tardes Hoy vamos a contar la historia de la chica María García no podemos decir sus apellidos ella nos va a contar una historia sobre sobre los duendes verdad señora señorita Bueno, buenas noches pues si el día de hoy les contaré una experiencia anormal que yo tengo en mi infancia con dos de mis hermanos Cuéntanos más más a detalle cómo es cómo nos narras esta historia o este este acontecimiento que tú viviste en tu infancia cuéntales al público cuéntame a mí me interesa mucho me gustaría saber qué fue lo que sentiste qué fue lo que hiciste qué fue lo que viviste este anteriormente donde yo vivía este yo vivo en frente de los campos de fútbol para esto anteriormente el campo de fútbol no tenía ningún bardeado no nada estaba una zanja bueno eran unas zanjas muy grandes y había un puente esa ocasión se estaba atardeciendo yo venía junto con mis dos hermanos menores yo tenía más o menos entre unos ocho años mi hermano el que sigue después de mí unos cinco años y el otro cuatro años íbamos caminando íbamos a la mitad del campo de fútbol cuando vimos que de la zanja saltó un pequeño duende de color rojo y y nos quedamos impactados en el momento y y o sea por más que nosotros corríamos y corríamos alto una preguntota a lo mejor te está saltando o también mi público quisiera saber de qué tamaño de qué tamaño era ese duende que tú mencionas eh el duende aproximadamente medía entre un metro un metro veinte yo me imaginaba un duendecito muy pequeñito como lo comparo como como lo de un zapato pero me comentabas hace rato que es como que era la que estaba la estatura de tu de la edad que en la que tú tú tenías esa en ese momento como cuántos años me dices cinco años tenías ocho años ocho años ocho años me comentabas que estaba la estatura tuya sí efectivamente siguenos narrando un poco más sobre la historia y y esa ocasión pues nosotros este por más que corríamos y corríamos no sentíamos que avanzábamos pensábamos de lo contrario sentíamos que el ese duende o por decirlo así el nahual porque pues no sabemos como que iba avanzando más hacia nosotros y llegara a nuestra ahora sí que a nuestra casa pero esto no sé extrañar en el momento agarra y nos grita córranle 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 en ese momento eh cuando volcamos hacia atrás y les le doy de nahual no sé este en ese momento no lo volvamos a encontrar pero no lo sentíamos en un momento en ese momento pues sí en ese momento tenía un miedo jugar o a irnos a los pisos no sé es cuéntanos que fue lo que sentiste en ese momento que fue lo que sentiste o sea que fue lo que sentiste tú en ese momento en ese momento sentí que tenía un miedo en que se llevaran alguno de mis hermanos porque pues mis hermanos eran más pequeños y y qué pasaría si se los llevara me comentan bueno me comentabas ese ese rato que 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 por donde vives hay un río de aguas negras este sí bueno anteriormente el agua era un poquito más clara pero así con el tiempo y eso pues ya se fueron este degradando todos esos este el río no por la contaminación y se hicieron en aguas negras entonces eh tengo otra historia en ese mismo estado ese esa misma ubicación que tú me das yo tengo otra historia igual en esa misma en esa misma en ese mismo lugar entonces es muy impactante lo que tú me dices cuéntanos también cómo fue que lo dejaron de ver o cómo cómo vieron que de repente ya no se encontraba el muñeco el mono el duende que ustedes comentaban pues desde que el señor nos dijo que corriéramos porque el señor nos gritaba eh no sé si nos estaba viendo no sé pero nosotros solamente yo vi que era una persona alta no le alcance de ver o sea exactamente como era pero yo además vi que era una persona alta y nos decía que corriéramos cuando volteé bueno yo cuando voltea hacia atrás ya no había nadie sin embargo este ahorita que pues yo ya tengo 23 años les pregunto a mis hermanos y si todavía se acuerdan del suceso que nos pasó y ellos me cuentan que sí de hecho ellos dicen que el duende o lo que eso nos haya parecido tenía una figura de una pata de un como de un borrego y del otro de un huilo pero la de la cintura para arriba era de una persona humana es algo impactante es algo impactante a mí si me impacta esta historia es algo que te vuelvo a repetir ya me habían contado una historia me siento que hasta es el mismo duende me comentaba una señora pero esto ya sería historias de la segunda parte ¿no? podríamos decirlo así entonces de mi parte pues sería a todos un saludo a todos los que nos están siguiendo abrazos amigos su amigo SUQM historias de la oscuridad hasta luego amigos hasta luego y buenas noches fuertes saludos un fuerte saludo a todos los que nos escuchan este la historia que yo les cuento es verdadera no es nada ficticia es algo que a lo mejor este en mi infancia me pasó y sigue como estando ahí como marcado ¿no? efectivamente pues hasta luego amigos cuídense bye nos estamos viendo en el próximo video